Patriotismo y lealtad para servir con fe y honor en la gloriosa Policía Nacional. Agradecemos a todos los estamentos gubernamentales que han organizado esta ceremonia y que se preocupan de manera permanente por la capacitación y el correcto desenvolvimiento de la Policía Escolar. A los jóvenes y niños que les han fundamentado hoy día como policías escolares para que se logre este propósito de la puramentación, que es cultivar una cultura de paz, cultivar la cultura de valores, de verdad, de justicia, y estar atento a cualquier externalidad que pueda haber y que pueda perjudicar a los niños o jóvenes de cada colegio. Ha sido una ceremonia muy emotiva y yo creo que todos estos son elementos que contribuyen a la parte preventiva para labrar en sus corazones esas mentes de los niños que se conduzcan por el terreno de los valores de los principios. ¡Suscríbete al canal!